¿Está usted seguro? Completamente, señor. Es una caja York, de alta seguridad. Podría utilizar explosivos, pero aún así me temo que los resultados no iban a ser muy brillantes. La única forma de abrir esta cerradura es utilizando su propia llave. Richard Collins despidió al cerrajero y se sirvió un whisky doble. Afortunadamente, el maldito tío Melvin se había marchado de este mundo dejando las puertas del bar abiertas de par en par. Pero podía haber tenido, también, la consideración de dejar a su querido sobrino Richard la llave de la caja fuerte. Aquella excentricidad post-mortem era típica de un tipo tan chiflado y avaricioso como su tío. Era una manera, como otra cualquiera, de envenenarle la herencia. Pero no te saldrás con la tuya, querido tío, pensó Richard, mientras volvía a servirse un nuevo vaso de chivas. En contra de la llave, aunque para ello tenga que revolver el apestoso cieno de tu tumba. Apuró el vaso de un trago y se dispuso a buscar la llave minuciosamente por todos los rincones de la vieja mansión. El fervor de su búsqueda llegó al extremo de abrir uno a uno todos los volúmenes de la biblioteca con la esperanza de que estuviera entre las páginas de algún libro. La casa era lo bastante grande como para que la búsqueda se prolongase durante dos días. Los rincones de los armarios, los entresijos de la bodega, los baúles del desván, asistieron impasibles a su frenética y baldía actividad. La llave no aparecía por parte alguna. Siempre había odiado a su tío, pero ahora, tres semanas después de que su cuerpo descansase en el pequeño cementerio familiar del jardín, le odiaba más que nunca. Le odiaba, ante todo, por el hecho de haberse casado a los 60 años con aquella preciosidad de Molly, quien apenas acababa de cumplir los 20. Un tipo con muchísimo dinero podía permitirse esa clase de lujos y no había derecho a que por la sola fuerza del dinero, un anciano decrépito pudiera acostarse todas las noches con quien le diera la gana. Claro que entonces, Richard, era lo que se dice un joven apuesto, aunque sin un chelín en el bolsillo. Y gozó doblemente, seduciendo a Molly y poniéndole a su tío unos cuernos descomunales. Tiempos maravillosos aquellos, porque Molly era en la cama una auténtica fiera, una de esas mujeres que saben mover las caderas con tan refinada malicia que le transportaban al paraíso todas las noches. Fue una pena que aquel inoportuno e impensable ataque al corazón acabase tan pronto con su vida. Pero, pensándolo bien, la pobre Molly tendría que acabar así o suicidándose, después de dos años de aguantar al insoportable tío Melvi. Siempre tan solícito, tan melifluo, tan pegajosamente bueno que parecía idiota. Por supuesto, Richard estaba seguro de que su tío no llegó a sospechar nunca que Molly le ponía los cuernos precisamente con él, con su querido y único sobrino, Richard. Pero jamás se arrepintió de ello. Se los tenía bien merecidos. En este mundo, reflexionó burlonamente, no se puede tener todo, tío Melvin. Dinero y felicidad conyugal era demasiado para ti. Sin embargo, la reflexión le sirvió de poco. Aquella era una historia pasada, y él lo que necesitaba ahora era abrir la caja fuerte. Se lo había dejado todo en el testamento, pero había en él un párrafo estúpido, muy propio de un viejo chocho y estúpido como Melvin. Algunas cosas secretas de mi propiedad me las reservo para siempre. No quisiera que nadie, movido por la avaricia, pudiera llegar a gozar de ellas. Estaba claro que con esa frase se refería al contenido de la caja fuerte, y por eso la llave había desaparecido. Pero por todos los diablos que acabaría encontrándola, aunque para ello, repitió, tuviera que revolver entre la podredumbre de su tío. Por supuesto, no era más que una frase hecha, aunque, después de todo, ¿por qué no suponer que otra chifladura más del inefable tío Melvin fuera a enterrarse con la llave? Si eso fuera así, algo muy valioso tendría que contener la caja fuerte. Al día siguiente despidió a los criados, concediéndoles una semana de vacaciones, y reandó la búsqueda de la llave. Fue completamente inútil, aunque sirvió al menos para que la idea de que tal vez estuviera enterrada junto al cadáver le pareciese menos absurda. Tuvo que vencer no poca repugnancia hasta tomar la determinación de que un cuerpo putrefacto no sería obstáculo suficiente entre él y el sin duda valioso contenido de la caja fuerte. Esperó hasta que la noche pudiera ocultar sus movimientos, y cuando al fin llegó, salió de la vieja mansión provisto de una linterna, un pico y una bala. La casa se levantaba sobre una colina en medio de un inmenso jardín boscoso en muchas de sus partes. Había pertenecido a los Collins durante generaciones, familia que conservaba el privilegio raramente concedido a los nobles de poder enterrar a sus muertos dentro de sus propiedades. Enseguida llegó al pequeño cementerio, un simple conjunto de añosas lápidas rodeadas de enormes cipreses, cuya majestuosa frondosidad se fundía con las primeras sombras. La lápida más reciente de mármol blanco llevaba una inscripción simple, Melvin Collins, y estaba colocada al lado de la de su segunda esposa, Molly Ucarden, encima de la cual se encontraba un ramo de rosas ya marchitas, sin duda, la última ofrenda de su recientemente fallecido marido. Richard colocó su linterna encendida encima de la tumba de Molly, de tal manera que el haz de luz incidiera directamente sobre el mármol que sepultaba al tío Melvin, tras cerciorarse de que nadie sería testigo de lo que iba a ser. Pero no era nada fácil ni agradable levantar una tumba reciente. Los cipreses crujieron a sus espaldas y sintió un largo escalofrío. Trató de convencerse de que era motivado por lo mucho que había bajado la temperatura. Sacó una pequeña petaca del bolsillo y bebió un generoso trago de whisky, pero solo a medias consiguió vencer el miedo irracional que le embargaba. Acabemos cuanto antes, se dijo y con la ayuda del pico consiguió mover levemente la losa. ¡Maldito seas, Richard! volvió a decirse. ¡Los muertos no pueden hacer daño a nadie! Pero una gota de sudor frío se deslizó insidiosamente por su frente. Estaba atento al menor ruido poseído por una temerosa tensión. Por encima de todo trató de racionalizar su miedo, asegurándose de que era simple precaución, ya que alguien, tal vez, podía ser testigo de sus reprochables manipulaciones. Lo que no impedía que el sonido más insignificante acelerase peligrosamente los latidos de su corazón. Cuando logró remover la losa casi por completo y percibió la masa oscura y húmeda de la tierra sepulcral, a punto estuvo de desistir. Fue como si reconociera bien a su pesar que siempre se había comportado con su tío como un canalla, que el bueno de Melvin no se merecía tan infame profanación. El terror a los muertos, sin duda fruto de las espantosas leyendas escuchadas en la niñez, también estaba actuando en su ánimo como un freno poderoso. Recordó los terribles castigos que, según todas las mitologías, estaban reservados a los profanadores de tumbas. Melvin le había dejado una cuantiosa herencia más que suficiente para que no tuviera que preocuparse por el dinero durante el resto de su vida. ¿Por qué no respetar, entonces, el extravagante deseo del difunto y olvidarse de lo que pudiera contener la caja fuerte? Pero cogió la pala y comenzó a remover la tierra. Al cabo de unas cuantas paletadas, tuvo que enfrentarse a un olor nauseabundo, insoportable y a la ominosa visión de los primeros gusanos. Pequeños seres blancos se escondían en la tierra retorciéndose con increíble celeridad. A la más silenta luz de la linterna eran como bruscos chispazos instantáneos, pronto absorbidos por la negrura de la tierra, cuyo hedor revulsivo ofendía cada vez más a sus entrañas. La pala tocó al fin la tapa del ataúd. Fue un golpe sordo que hizo crujir la madera medio carcomida. Tuvo que bajar a la tumba para proseguir con su tarea, después de haber apoyado la linterna sobre la loza. La oscuridad de la noche y la podredumbre de la tierra se habían aliado para encoger de angustia a su corazón, pero el deseo de apoderarse de la llave fue más fuerte que todo. Gracias a eso logró quitar toda la tierra y dejar completamente al descubierto la tapa del ataúd. Jadeaba por el esfuerzo y eso le hacía respirar hasta el fondo de los pulmones el lóbrego perfume de la muerte. Aún vaciló por última vez antes de decidirse a abrir la tapa. Pero cuando al fin se decidió a hacerlo, descubrió la existencia de una pequeña cerradura. ¡Maldito tío Melvin y sus malditas cerraduras! Casi gimió, rabioso, al comprobar la posible inutilidad de sus esfuerzos. Sin embargo, ya había llegado demasiado lejos para pensar en volver atrás. Así que escrimió el pico y descargó furiosamente varios golpes en la tapa, de tal manera que la punta afilada del instrumento oradó también la carne putrefacta, haciendo que salieran al exterior los densos humores de la corrupción. Pero a Richard, fuera de sí, ya nada podía detenerle, sino que siguió descargando golpes y más golpes hasta convertir la tapa en astillas. Fue así como apareció poco a poco a la débil luz de la linterna parpadeante el atroz espectáculo del cuerpo de Melvin. Y Richard, pese a la extremada agitación en que se encontraba, no pudo ser ajeno al horror que había desenterrado. Un rostro carcomido, dumefacto, cuyos ojos espantosamente intactos parecían brillar, mirándole con un supremo gesto de desdén. El pico había desecho la deforme hinchazón del vientre sobre el que pululaba el execrable festín de multitud de gusanos diminutos. Y Richard tuvo que verlo, que olerlo, que tocarlo. Tuvo incluso que abrazarse al cadáver para darle la vuelta e inspeccionar así mejor sus partes menos accesibles. Odió a sus manos cuando tuvieron que introducirse por los innumerables bolsillos del viejo. Primero los cinco del pantalón, luego los cuatro del chaleco, finalmente los cinco de la chaqueta. Las yemas de sus dedos a través de la ropa tuvieron que sentir el asqueroso tacto de aquel cuerpo rebosante de muerte, pero nada encontró. Aunque tenga que revolver en tus entrañas, aunque tenga que inspeccionar una a una tus asquerosas tripas, acabarás entregándome la llave. E inflamado por este infame pensamiento, prosiguió su repugnante tarea. Tiró con fuerza de la camisa hasta desgarrarla, y eso hizo que la cabeza del muerto provocara un siniestro movimiento afirmativo. En el pecho tumefacto habían quedado ya al descubierto algunas costillas, pero sobre él brillaba también una cadena de plata, y de ella vendía una diminuta llave de acero. ¡Por fin! exclamó Richard, descargando con ese grito parte de su angustiosa atención, y entonces, a pesar del lugar donde se encontraba, empezó a sentirse magníficamente bien. Se había demostrado tener más riñones que nadie, había logrado vencer el ingenuo engaño de aquel pobre muerto, de la misma forma que le había engañado estando vivo. El tío Melvin, con todos sus millones, no había sido más que un infeliz, y es aquí que su genial sobrino conseguía arrebatarle de su tumba su última posesión. Adiós para siempre pues, dio Melvin, y que los gusanos te acompañen por toda la eternidad. La segunda parte de su trabajo fue infinitamente más sencilla. Tiró con fuerza de la cadena y se apoderó de la llave. Al hacerlo, la cabeza del muerto giró hacia un lado y otro, como si compusiera una imposible gesto de negación. Era el último gesto de aquella carroña robada, ya que la tierra no tardó en cubrirla piadosamente mientras Richard, con la llave en el bolsillo, se afanaba dando virulentas paletadas, volviendo a colocar la losa en su sitio y tratando de hacer desaparecer la menor huella de su ignominiosa acción. Había consumido casi toda la noche en aquella macabra operación, pero el tiempo, ahora, le parecía que discurría muy despacio, tan embriagado estaba de su triunfo. Le sorprendió, por tanto, que comenzara a aclarear cuando regresó a la casa. No se ocupó de bañarse o de cambiarse de ropa, pese al repugnante dor de la que llevaba puesta. Dejó el pico y la pala en el pabellón del jardinero de donde las había cogido y subiendo de tres en tres los escalones, llegó hasta la enorme biblioteca del tío Melvin. En una de cuyas paredes, disimulada tras un pequeño renoir, se encontraba una caja fuerte. Colocó un sillón frente al cuadro y se sentó. Estaba extenuado y pensó que disponía de todo el tiempo del mundo para abrir la caja fuerte cuando quisiera. Estaba impaciente por hacerlo, pero al mismo tiempo, una magnífica sensación de autocomplacencia le empujaba a alargar lo más posible aquella suprema felicidad en que se encontraba inmerso. La pálida luz de la madrugada empezaba a filtrarse por los grandes ventanales. Eso le permitió contemplar el cuadrito, al que hasta entonces no había prestado demasiada atención. Representaba a una joven campesina sentada en un prado en medio de un verde lujurioso. Y tuvo entonces la evidencia de que el modelo, real o ficticio, de Renoir, se parecía asombrosamente a Molly Garden, el mismo corte anguloso pero dulce de la cara, la misma boca lujuriosa de labios abultados como fresas, la misma exuberancia dorada del cabello. Tal vez por eso, porque se parecía a nuestra querida Molly Garden, compró este cuadro el pobre tío Melvin. Pero este pensamiento cruzó fugazmente por el exaltado cerebro de Richard, cuya mano blandía ya la pequeña llave y cuyo cuerpo, incorporado del sillón por un impulso repentino, se acercaba resueltamente hacia la caja fuerte, ardiendo de impaciencia por conocer al fin su contenido. Atrajo hacia sí un extremo del cuadro y este giró sobre sus ocultos bosmes hasta dejar al descubierto la pequeña puerta blindada de la caja fuerte. Introdujo la llave en la cerradura y al abrirse sonó un leve clic seguido de otros iguales a intervalos regulares. Pero Richard, paralizado por el horror, no pudo prestar atención a esa leve sucesión de clics que evidenciaban la existencia de algún resorte mecánico, porque lo que sus ojos contemplaron en el interior de la caja fuerte era tan insoportablemente insólito que la sangre se le heló en sus venas momificada envuelta en un plástico del que sobresalían como matas de estopa los cabellos. Con la boca abierta y con los ojos abiertos mirándole estaba la cabeza cercenada de Molly Garden. Los clics seguían sucediéndose inexorables como los últimos momentos de un moribundo, pero Richard, fascinado por el indecible horror de aquella mirada apenas velada por el plástico, no se daba cuenta como tampoco advirtió hasta pasados unos segundos de la paralizadora angustia que junto a aquel horrible trofeo había una carta. Incapaz de realizar movimiento alguno, le costó un esfuerzo inusitado alargar el brazo hasta alcanzar la carta, abrirla y comenzarla a leer, mientras tanto los clics seguían sonando. La carta estaba dirigida a mi querido sobrino Richard Collins y decía lo siguiente Espero que lo hayas pasado bien mientras escudriñabas en mi cadáver. No es demasiado agradable, ¿verdad? Así te verás enseguida, querido. No creas que soy tan imbécil como te habías imaginado. Siempre supe lo tuyo con Molly y no es cierto que muriera de un colapso. Yo la envenené y luego corté su cabeza. La muy puta se lo tenía más que merecido, pero para ti te he reservado un castigo mucho más refinado. En mi testamento te hago heredero universal, pero dejo que la avaricia te pierda e invento la trampa de la llave. De esta forma te obligo a que metas tus sucias manos en mi cuerpo corrompido y luego te hago ver esta adorable cabeza para que no la olvides nunca en los pocos segundos que te quedan. Porque tu perra vida si no ha terminado ya espero que acabe en el instante justo en que concluyas la lectura de esta carta. y los deseos del tío Melvin se dieron cumplidos a satisfacción porque al llegar al último párrafo exactamente como se había calculado sonó el último clic y la pistola que estaba detrás de la cabeza mumificada se disparó. Mientras caía herido de muerte Richard Collins se llevó la mano a la frente ensangrentada y aún tuvo tiempo de pensar que en efecto el tío Melvin no era tan idiota como a él siempre le había aparecido.